Para hablar de lo que va a pasar con los aeronavegantes, hay varios representantes de algunos gremios y empresas, pero estamos en primer término con Luis Ortega. Bueno, ¿cómo viene el paro para la jornada de mañana? Hablando de lo que serán servicios aéreos desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Tarave. Bueno, lamentablemente la actividad se nula, teniendo en cuenta que no van a llegar aviones, porque APLAB los pilotos van a estar parando, y fundamentalmente porque todo lo que tiene que ver con el personal de tierra adhiere a la medida. ¿Sin concurrencia los lugares de trabajo van a estar acá? Sin concurrencia va a haber una guardia mínima, por cualquier eventualidad, por algún servicio para el INCUCAI, para cualquier emergencia, vamos a mantener alguna guardia en cada empresa, pero bueno, adherimos al paro en su totalidad. Pero lo que queda perfectamente claro es que desde aquí no van ni a llegar vuelos ni salir tampoco. No, de la gente, de los compañeros que tienen, al menos que adhieren, que es Intercargo, Aerolínea, las demás, las empresas, las aerolíneas, ya empezaron a cancelar los vuelos o a reprogramarlos, y en ese caso nosotros vamos a estar adhiriendo a la medida. Vamos a hacer una pregunta a Carlos Fernández, que es el responsable de prensa. Bueno, el motivo de esta medida es protestar en contra de las medidas económicas que está tomando el gobierno de Javier Miller. Buenas tardes, Julio. Sí, principalmente en las medidas económicas, y particularmente por la situación en la que estamos viviendo todos los trabajadores, en particular de Aerolíneas Argentina, de Intercargo, de FADEA, de la fábrica de aviones de Córdoba, la verdad que nosotros estamos con un atraso paritario que en estos momentos ya estamos llegando al 90%, o sea, tenemos el salario absolutamente disminuido, casi a la mitad. Estamos muy por debajo de lo que es una canasta básica alimentaria y tenemos la inmensa mayoría de nuestros compañeros que no están pudiendo llegar a fin de mes y que se están endeudando con el solo objetivo de poder llevar los alimentos a sus casas. Entonces, creemos que nosotros hemos sido bastante pacientes, hemos tratado de tener todas las medidas, todas las instancias de diálogo, pero la verdad que la empresa y el gobierno no están abiertos a esa mesa de diálogo, no tenemos convocatoria para poder discutir nuestra situación actual, así que es un momento desesperante y creo que no nos queda otra más que parar para tratar de visibilizar cada vez un poco más nuestros reclamos, que es absolutamente racional. Bueno, y hoy se ha conocido que ya hay dictamen para la privatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Esto todavía agrava más el panorama o el planteo que ustedes están observando? Sí, por supuesto que nos pone un poquito más en alerta, de todos modos nosotros esta discusión la venimos dando de que saliera la ley OASES, venimos hablando con todos los sectores, venimos hablando con diputados, con senadores, hablando con la sociedad, concientizando a todo el mundo de la importancia que tiene Aerolíneas Argentinas como Aerolínea de Bandera, con las cuestiones de conectividad y sobre todo con el plan que trae el gobierno que ni siquiera lo está blanqueando bien porque en ninguna mesa se sientan, en ningún canal dicen cuáles son las intenciones verdaderas, qué quieren hacer con Aerolíneas, no muestran bien los números, en el caso de Intercaro ni siquiera dan la discusión porque es una empresa de que es superavitaria y ellos siempre se asientan en el tema del déficit, Intercaro, una empresa que es argentina, es 100% del Estado y es superavitaria y factura en dólares y sin embargo está en la lista de privatizaciones, así que nosotros obviamente que estamos en alerta, vamos a seguir hablando, vamos a seguir dando la discusión y vemos ahora paradójicamente que algunas rutas que Aerolíneas las empiece a dejar de volar, tienen que salir los estados provinciales a buscar o a pactar con low cost, con empresas privadas, a otorgarle subsidios para que se sigan volando esas rutas, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Es la quita de subsidios o el subsidio al sector privado y no al sector estatal? Bueno, lo último Luis, recién hablábamos fuera de cámara acerca de los salarios, lo plantaba bien Carlos, por ahí se habla de salarios excesivos en Aerolíneas Argentinas, sin embargo vos me contabas la otra realidad. No, la realidad indica que un compañero con tarea de rampa inicial está en 600 pesos, 620 mil pesos, teniendo en cuenta que un alquiler sale no menos de 400, imaginate cómo está la finanza de esos compañeros. Es lamentable que por ahí no tengamos la posibilidad en algunos medios de poder expresarnos y mostrar la realidad. Nosotros estamos, como dice Carlos, concientizando a los pasajeros y a la gente, a la opinión pública, de la manera que podemos, estamos volanteando, tratando de ir a los lugares a informar, que nos escuchen, porque termina siendo preso el pasajero y los trabajadores de los embates de este gobierno, la política que aplica para lo que es los aerocomerciales. El paro arranca, esta noche el acero, culmina, ustedes normalizan las actividades del jueves. Sí, 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 nosotros a partir de la 24 arrancamos, hemos estado reprogramando guardias para que, ni bien se levante el paro, podamos asistir rápidamente a que salga todo. Bien, gracias a todos, muy amables. Bueno, aquí la representación gremial de APA, que va a estar de paro a partir de la hora cero. Nos vamos a detener aquí sobre la pantalla para que ustedes vean todos los vuelos cancelados. La etiqueta roja marca los vuelos que han sido cancelados. Claro que en algunos casos, algunas compañías han buscado algunas alternativas para poder volar en el día de mañana. Tal el caso, por ejemplo, de Jet Smart y Fly Bondi, que han elegido como destinos y para operar el aeropuerto internacional de Seiza. Desde allí, dicen, van a tener rampa para poder hacer algunos vuelos esporádicos de acuerdo a la programación que tienen para el día de mañana. Y el otro caso es de la empresa Copa Airlines. Copa tiene un vuelo que parte hacia Panamá, que salía a la medianoche, 021, y otro que sale a la 1 y 31. Por supuesto, esos vuelos han sido cancelados. Bueno, Copa se las ha ingeniado para adelantar el vuelo, para que podamos verlo acá, estoy sin los anteojos. Hora 23, sale rumbo a Panamá desde Córdoba el vuelo de Copa Airlines, la manera en que esta compañía ha logrado tratar de reprogramar su vuelo, salir antes de la medianoche, y de esa manera tomarles el momento del paro cuando ya están prácticamente fuera del espacio aéreo de nuestro país. Bueno, la situación entonces que se vive en estos momentos en el aeropuerto en la previa a este paro que se realiza para la jornada de mañana.